Hola chicos, hoy estaremos hablando de Apex Medical. Apex Medical se fundó en 1982. Código de Apex Medical, APIX. Precio de inversión de APIX es ahora de 6.19 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Apex Medical. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.